Pues efectivamente, parece ser que tener caspa de forma significativa, es decir, lo que viene a denominar una dermatitis hemorreica, se asocia a riesgo de padecer osteoporosis, con lo cual puede aumentar bastante tu riesgo de tener fracturas. A ver, que te cuento. Hace unos pocos meses me topé con este estudio, es un estudio taiwanés, de una base de datos que tienen ellos, de su sistema de salud, que es muy grande, de decenas de miles de pacientes. Y es un estudio que tiene sus cositas, que ahora veremos, pero es interesante. Ya sabéis que la osteoporosis es la enfermedad de los huesos más frecuente en la raza humana, y fundamentalmente lo que ocurre es que está alterado el metabolismo óseo, de forma que, vamos a decir, que hay más tendencia a la fractura, porque son huesos de peor calidad. Ocurre en todos los sexos, o que predomina fundamentalmente en mujeres, sobre todo, a partir de la menopausia. Y en este estudio han asociado que, si tú tienes dermatitis seborrica, tienes aproximadamente seis veces mayor riesgo de padecer osteoporosis. Sobre todo, si eres joven o si eres una mujer, que el riesgo aumenta todavía más de seis veces. El estudio en sí es muy básico. Tienen la base de datos de miles de pacientes, que esto ocurre igual con otra base de datos parecidas, sobre todo, por ejemplo, las nórdicas, que esto, madre mía, que quepa de los de cabeza a veces me da, porque no es raro que los nórdicos, no sé muy bien por qué, tienen más datos que son muy buenas, y se dedican siempre a investigar cosas acercadas a la alopecia androgenética y los fármacos. De hecho, hace muy poquito salió un estudio en el cual determinaba que el uso de, por ejemplo, finasterida no se asociaba, no se asociaba a problemas de tipo, yo que sé, Alzheimer, etc. ¿Vale? Y recuerdo que un periodista español, pues, vamos a decir, que interpretó mal el estudio y publicó cómo que se asociaba a demencia, Alzheimer, etc. Y muchos pacientes me escribieron y le dije, a ver, es que el periodista, pues, o no sabe inglés o no se ha leído el estudio, porque de hecho concluía que no había problemas. Hay muchos gobiernos que ponen mucho dinero para que haya bases de datos para intentar encontrar asociaciones. Esto es bueno, pero también tiene el problema que a veces hay factores de confusión y hay, digamos, sesgos que se producen de forma que hayan resultados que llamamos espurios, resultados falsos. Pero en este caso lo que hacen los TGNS es que cogen pacientes que tienen en su historia química dematidia y seborreica y correlacionan a ver si con otros controles que no tienen dematidia y seborreica hay más osteoporosis. Y eso intentan, digamos, controlarlo por posibles factores de confusión. Por ejemplo, pues que la persona sea obesa, que la persona fume, es decir, factores que se han relacionado con o no el riesgo de osteoporosis. Y determinan que efectivamente la gente con dematidia y seborreica tiene mayor riesgo de se adhacer de osteoporosis. Y aquí empezamos ya con las pajas mentales, es decir, las preocupaciones de por qué puede ocurrir esto. Es decir, si este resultado realmente es verídico, que ahora hablaremos, ¿por qué puede resultar esto? Y no queda bastante claro, la verdad. Ya sabéis que la dermatitis seborreica, la caspita, ¿vale? Lo que ocurre fundamentalmente es que hay un exceso, digamos, de mala secia, que es un hongo que tenemos todos en el cuero cabelludo, o en zonas, digamos, más grasas, y una respuesta inflamatoria muy aumentada. Y una de las teorías es que esta respuesta inflamatoria no solamente afecta al cuero cabelludo, que es lo que produce la caspita, lo que produce el picor, lo que produce la caída de pelo, sino que puede ir a nivel sistémico, es decir, por el cuero o por la sangre, y actuar sobre el hueso, dando órdenes de que haya una, lo que llamamos, una reabsorción ósea, es decir, que parte del hueso se vaya desapareciendo, ¿vale? Por esas órdenes inflamatorias que pueden, en su inicio, iniciarse por esa alteración del diálogo, de la mala secia, el hongo nuestro, y nuestro sistema inmune. Esto no está demostrado, esto es simplemente una, vamos a decirlo así, una paja mental muy grande, que pues una persona se puede hacer en el momento de escribir el artículo, ¿vale? Incluso los autores del artículo, los teagones, dicen, bueno, es que a lo mejor también, como la dermatitis seborraica, es de las pocas enfermedades, que eso es cierto, ¿eh? Es cierto. En los que el estrés tiene un papel importante, que lo tiene, porque, por ejemplo, para el pelo, hay dos enfermedades muy importantes que se relacionan con el estrés, la alopecia areata y la dermatitis seborraica. El resto, no tanto, pero esas dos, hay una clara relación. Pero el estrés, no es el estrés como talos acto, el estrés lo que produce en nuestro cuerpo, pues es la activación y la liberación de una serie de mediares implicados en el estrés que tienen que ver con el tema encefálico, tienen que ver con el sistema simpático, parasimpático y esto, netamente, dicen los teagones, es que puede acabar también dando órdenes de producir este problema de alteración del metabolismo góseo. Y por último, también intenta justificar que la vía de relación es que la dermatitis seborraica como tal, produce esa dermatitis, que es algo inflamatorio y favorecería esa inflamación sistémica, como os decía, que podría dar como consecuencia ese problema de órdenes al hueso de que se elimine. El problema es que esto, por ejemplo, en modelos murinos en animales, en ratones, si se ha demostrado, hay algunos ratoncitos que les ponen de dermatitis hasta las cejas a los pobrecitos, llenos de dermatitis entera y en eso se demuestra, por ejemplo, que tienen osteoporosis. Pero claro, no es igual un pobre ratoncito que está lleno de dermatitis por todo el cuerpo que tengas caspa, aquí, en un ser humano y solamente aquí. Entonces, ese nexo me parece un poquito más cogido por los pelos. Incluso hablan también de que si la gente con dermatitis seborreica tiene mayor riesgo de síndrome metabólico y aquí yo tengo mis dudas bastante razonables. El síndrome metabólico es un conjunto de patologías, por ejemplo, exceso de peso, tensión alta, alteración del colesterol, problemas de resistencia a la insulina, es decir, no diabetes pero sí como prediabetes y es como una bola de procesos inflamatorios y aducen que la gente con dermatitis seborreica tiene mayor riesgo de síndrome metabólico y eso también se invoca en la osteoporosis. Como veis, son teorías todavía un poquito cogidas de los pelos simplemente porque se ha encontrado esta asociación. El problema aquí es que evidentemente es un estudio con limitaciones estadísticas. ¿Por qué? Fijaos, al final lo que están haciendo es coger historias clínicas y si tú, por ejemplo, eres un tú que está haciendo este vídeo vas a una clínica y te diagnostican de dermatitis seborreica. Vale, eso figura en tu historia clínica. Puede ser que tengas dermatitis seborreica, puede ser que no, que se hayan confundido, tengas psoriasis, puede ser que únicamente tengas lo que es un poco de caspa pero que no llegue a nivel de dermatitis seborreica fetén. Entonces ya veis que empiece a haber sesgos porque estos investigadores no es que hayan cogido a miles de pacientes y le ven el pelo y después ven si tienen osteoporosis, no, es que han cogido historias clínicas. Entonces eso también pues tiene sus sesguitos. Fijaos, el problema es que la gente que tiene dermatitis seborreica pues a ver, si tienes caspita, tienes poquita cosa, pues ni vas al médico, ni molestas, te compras tu chino monticaspa y pista, con eso lo controlas y se acaba el problema. Pero la gente que tiene dermatitis seborreica muy significativa, que seguro que existe, gente que está muy mal de este problema, evidentemente tiene que ir al médico porque no se controla con champús solo anticaspanita o algo más. Y en esos casos, perfectamente estos pacientes pues tienen diagnóstico fetén de dermatitis seborreica. Lo que pasa que a lo mejor hay algunos pacientes que no tienen apenas nada, tienen un poquito de caspita y van al médico por otras cosas, doctor, me pica la garganta, me duele la tripa y ya se están yendo, ay, mira, tengo aquí caspita. Y ya también reciben el diagnóstico de dermatitis seborreica a pesar de que evidentemente estaréis de acuerdo conmigo que aunque las dos se llaman dermatitis seborreica, que tengas un poco de caspa no equivale a que tengas el cuero que habido llena de placas de dermatitis seborreica como es algo que veo de vez en cuando. Es un cuadro muy, muy agresivo. Fijaos, aunque es una imantidad, claramente diferente gravedad y esto en este estudio no aparece y es un sesgo porque quizás que ya se hacía osteoporosis tiene que ver únicamente con los casos graves de dermatitis seborreica. Que tengas un poco de caspa, no. De hecho, yo en la práctica habitual veo muchísima gente con dermatitis seborreica y es extraordinario que yo vea osteoporosis. Es muy, muy raro. Entonces, tengo cierta crítica. Y también otro comentario. Hay pacientes, no pasa nada, parece así, igual que hay pacientes que tienen mucho miedo de ir al médico, hay pacientes al revés que se llaman pacientes hiper frecuentadores que son pacientes sobre todo cuando hay sistemas de salud que son muy accesibles o que son muy baratos o que son gratis pues van para cualquier cosa, ¿vale? Lo que sea. Os pongo de ejemplo mi caso. Yo tengo caspa, tengo un poquito de dermatitis seborreica pero es poca cosa y yo si no fuera médico sinceramente yo ni iría a ningún médico porque me meto usé una champú de tecaspa y listo. Como si un médico sé cómo tratarlo y no tengo ni que preocuparme por esto. Pero si yo fuera hiper frecuentador, es decir, si por lo que fuera por mi psicología me gusta ir mucho a los médicos para preguntar cualquier problema aunque sea muy banal de muy poca entidad pues iría al médico o al nomatólogo oye mírame esta cáspita tal me diría sí, sí, anticaspa y listo. Y también probablemente yo que soy hiper frecuentador preguntaría más acerca de otros problemas y entre ellos a lo mejor el tema de la osteoporosis a lo mejor semitenestica antes que un paciente que no sea tan hiper frecuentador de forma que al final pueda haber un sesgo de selección en los pacientes. Entonces chicos me parece esto es algo interesante que tiene que haber más estudios. Yo únicamente con este estudio aunque pueda haber cierto nexo quizá en dermatitis seborreica más, 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 más graves por ahora soy un poco escéptico pero fijaos como a veces bueno pueden aparecer cosas interesantes de estudios de tipo digamos de muchísimos miles de pacientes. Así que nada nos vemos en el curso de Dios con la OPCA hasta ahora.